Una familia disfuncional, feliz y sana y equilibrada. Carla Tarazona, celebró el cumpleaños de su hijo Valentino. Y te sentaste en la misma mesa con Cristian. Vamos a verlo. ¿Dónde me voy a sentar? Vamos a verlo. No entiendo. Parece irreal, pero es real. ¿Quién diría? Que ahora... ¿Ya pagaron con eso? Cristian, ya por más que sumes y restes... La cuenta está en circuito. Sigue contando. No tienen caja chica. ¿Qué falta? Toma. Hasta que llegó... ¿Ya? ¿Se te hace cuenta? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Carla! Se te ve... Se te ve nerviosa. Has estado ahí, a esa distancia que estás conmigo. Se te ve como que los... Parecía que querías llorar en un momento. Se te veía porque estaba nerviosa. Pero mírate, mírate. ¿Qué es eso? ¿Quién es que se escucha? Cuando uno se pone... ¡Me dejó para hablar! A ver, mira. ¿Quién es que se veía porque estaba nerviosa? Sí. Porque había llegado la cuenta y había que pagar mitad, mitad. Ay, ¿y cómo fue el pago, de verdad? ¿Pagaron mitad, mitad? Mitad, mitad. Oye, hay una pregunta. Si el señor Cristian Domínguez tiene una cadena de chifas por línea y provincias, ¿por qué lo hicieron en otra cadena de chifas? No entiendo. El colmo de Cristian Domínguez. Ay, Dios mío. Pero hay más. Tener chifas e ir a comer otros chifas. Sí, hay más, hay más. A ver, vamos a verlo. La cara, su cara de gasquilla, el cuero desgollado. Vamos a verlo. ¿Te quieres el cumpleaños? ¿Te quieres el cumpleaños? Te amo. ¿Te quieres el cumpleaños? Dios mío. ¿Te quieres el cumpleaños? Dios. ¡Bravo! ¿Vas a actuar ahora, dices? ¿Qué? ¿Vas a actuar, dices? ¿Te has dicho que quieres actuar? ¿Sí? ¿Por qué? No. Ay, Dios mío. Él metiendo siempre la actuación, Cristian en todo, ¿no? Carla, y la pregunta es, la señora Pamela Franco, ¿por qué no fue al chifa que no es de la cadena de ellos? ¡Qué raro! A la pesita para mi blanquita, el tanjo aislado, gracias. Ay, un beso. Para la señora Blanca de San Joilán. Escúchame, yo no me meto en las decisiones de ellos, obviamente, a él se le invitó con su familia. Y te desairó la Pamela Franco. No, 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 eso pregúntale. Mira. Ay, me voy a ser boomerang, Carla. Ay, pensé que te ibas a besar al Cristian, no. ¿Cómo se te ocurre, oye? Ay, no, Dios mío, esa foto. ¡Feliz cumpleaños, mi querido Valentino, que seas muy feliz. Escúchame. Carla, después de nuevo. Antes que tu cabeza siga alucinando tanta cosera. Yo te voy a decir algo, ha costado muchos años y mucho trabajo, sobre todo por cómo se terminó la relación, para llegar a este punto y sobre todo el bienestar. Lo más importante en esto es el bienestar de mi hijo y él estaba feliz. Nos vemos mañana, mañana 8 de la noche en Espectáculos en Tercero.